Resulta que se han anunciado nuevas pistas para Mario Kart, se ha confirmado ya la Wave 3 para antes de final de este año No sabemos si va a ser en noviembre, en diciembre, a finales de diciembre, a principios de diciembre, no sabemos Pero se ha confirmado ya, han enseñado un par de pistas en el último Nintendo Direct Por lo tanto vamos a reaccionar al trailer, vamos a analizar el trailer de las dos pistas No es mucho, pero vamos a verlo porque puede estar fachero y como siempre os traigo las mejores noticias del Mario Kart Vamos a meternos en el vídeo oficial, medio millón de visitas, hace ya tres días Lo que pasa es que como he estado de viaje en Francia y en Disney, no he podido reaccionar todavía Pero bueno, vamos a verlo, vamos a reaccionar y a ver que os parece Venga, ahí está Wave 3, anunciada, confirmada, se viene dentro de unos poquitos meses, como sabéis cuando salga Tendremos otro extensible en el canal de Twitch ¡Épico! Otra vez, habrá que reventar las pistas, ¿vale? Primera pista confirmada, ¿vale? de la Wave 3 Es ni más ni menos que Merry Mountain ¿Qué os dije yo en las predicciones? Que iba a estar Merry Mountain ¿Qué decían los leaks? Que iba a estar Merry Mountain Pues sí, es correcto ¿Predicciones? Acertadas De momento pintan bastante bien Y tenemos la primera pista confirmada que es de Mario Kart Tour Para variar Había gente en los comentarios diciéndome que no, no van a poner tantas de Mario Kart Tour Sí, van a poner muchísimas de Mario Kart Tour Ya os lo aseguro yo Pero bueno, Merry Mountain Una pista que está muy guay Además va a salir a final de año Por lo tanto, mola Va con la temática de Navidad Creo que es un buen momento para sacarla, la verdad Y es muy bonita Es una pista que es muy bonita Creo que la trazada va a ser muy divertida Y a mí me gusta bastante A mí me gusta bastante, la verdad La idea de que salga esta pista Además tiene antigravedad ¡Ojo! Que yo no había visto esto, ¿vale? Porque yo sabía que había anunciado esto Pero no había visto las pistas ni nada Antigravedad con los pirulís Además de antigravedad ¡God! ¡God! Me mola, me mola Varios tricks por aquí Un trick muy alto Y a segunda pista confirmada Jardines de Peach Otra pista que también estaba en las filtraciones Otra pista que también estaba en las predicciones Se confirma O sea que Muy bien encaminadas Esas filtraciones que hablábamos en el vídeo de hace unas semanas Buena pista Me gusta mucho que esté Creo que Va a estar muy chula Es una pista divertida Es una pista con diferentes trazadas Una pista que a la gente La gente yo creo que le tiene bastante cariño Entonces Me gusta Y además pinta bonita No sé El césped Me está dando un poquito De asquillo La verdad Pinta un poco como el césped De 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 circuito Toad Pero esperemos que sea Porque la primera visión Es desde muy lejos Y no tiene zoom Esperemos que esté mejorado Como en la segunda oleada El césped ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver Aquí se ve bastante bien El primer plano aquí De esta parte Se ve bastante chulo La verdad Se ve bastante guay Ok El topo por ahí Está Recordamos Pista original de Mario Kart DS ¿Vale? Y vemos aquí Más detalles De Merry Mountain Ok Vale Y dice Esto es Lo único que han enseñado ¿Vale? También te digo Puede que la versión Que hayan enseñado De las pistas Sea todavía Una versión en desarrollo Puede que todavía No sean No sea Cómo se van a ver Realmente las pistas A lo mejor No están acabadas Falta todavía bastante Para que llegue Entrega 3 8 pistas Invierno De 2022 Ok En teoría Debería ser Finales de diciembre De 2022 Cuando salgan las pistas Yo creo que van a salir Antes De lo que parece Pero si ponen Invierno de 2022 Pues serán Invierno de 2022 No sé Bueno No lo sé No lo sé Ya veremos que pasa ¿No? Os iré contando Las novedades Que vayan saliendo De momento ¿Vale? Pero bueno Este invierno Disponibles Las pistas Ojalá lleguen Antes de lo que pensamos Y lleguen en noviembre En vez de en diciembre Pero se antoja complicado Porque si dicen invierno Es invierno Y ya está No hay nada más Realmente Esto es lo que han anunciado ¿Vale? No han anunciado Absolutamente nada más Estas son las pistas La verdad que se ven Bastante facheras Yo creo que esta pista Merry Mountain Va a ser Una pista Muy bonita Muy guapa Y muy divertida Creo que va a sorprender mucho Y a toda la gente Que se queja mucho De las pistas del Mario Kart Tour Creo que Le va a gustar La verdad Creo que va a ser muy chula Jardines de Peach Es muy buena pista Tengo ganas De jugarla Pero veremos Que tal la adaptan Al nuevo juego ¿No? Muy amplia la pista Se ve muy 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 amplia Solo se ve un chum cadenas Únicamente uno No parece que haya dos Apare... ¡Ah! ¡Sí que hay dos! ¡Sí que hay dos! Es que me lo tapaba la señorita Espera ¿Hay una planta piraña? ¿Me ha parecido ver una planta piraña? ¡Eh! ¡Hay una planta piraña! ¡Ojito! ¡Eh! ¡Ojito! Hay una planta piraña aquí ¡Ah! No la veis Espera Espera La planta piraña Que está por aquí La planta piraña Está en una rotonda Está justo antes De la parte de los topos Parecida a la de París Porque en París también hay una rotonda Que tiene una planta piraña Y aquí por la planta piraña ¡Aum! Se come los culasos de la gente ¿Y Mary Mountain? Mary Mountain From Mario Kart Tour O sea ¿Esta pista? ¿Estamos de acuerdo En que esta pista Mary Mountain Puede ser De las pistas Más bonitas del juego? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es muy probable Que sea de las pistas Más bonitas de este juego Me gusta mucho Creo que va a estar muy chula, tío Creo que si se curran la iluminación Puede estar muy bien Es que mira Es que es muy bonita, tío Habrá que ver Cómo están las texturas Cómo está de trabajado Y eso Mira, aquí va un trineo también Y es otro diferente Con regalos Y quiero ver el atajo Quiero ver los atajos A ver las dimensiones que tienen No se ve mucho Mira, sí Este sí La parte de la hierba esta Confirmamos que es un atajo Bastante importante Y que se va a poder atajar por ahí Lo confirmamos 100% Aquí también Este atajo también se va a poder hacer Y es bastante amplio Con dos setas Yo creo que puedes hacerlo muy bien Y me falta uno Me falta para mí El más importante Que es justo detrás Parece que hay Un hueco ahí Bastante grande De nieve Para atajar La verdad Sí, mira, mira, mira Mira, mira Por aquí Es verdad que está Es complicado Porque está como inclinado Hacia arriba El circuito Entonces, bueno Habrá que ver Cómo se puede hacer Pero pinta guay ¿Y sabéis lo que más me gusta De la rampa esta De Mario Kart Wii? Esta rampa me mola un montón Porque quiere decir Que si Si hacen pistas De Mario Kart Wii Como por ejemplo ¿Cómo se llama? Cumbre Donkey Kong Se llama, ¿no? Si la replican Es muy probable Que metan estas piruetas También En la parte de los Sideguides Con los esquís O con los snowboard Es muy probable Eh Wait Esto que vemos aquí Azulito ¿Son dobles objetos? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que son dobles objetos ¡Hola, tú! ¡Gol! De ser así Mola mucho Porque Le está dando Como una funcionalidad Añadida Y un extra A hacer El salto La pirueta Porque obviamente Es más rápido Por abajo Yendo cerradito ¿Vale? Pero si el doble objeto Te lo ponen Haciendo la pirueta Está muy guay Porque tiene Algo Tiene algo Por lo que te va a merecer La pena En algunas ocasiones Ir por la pirueta Ir por la parte De Del salto Si se confirma Y es realmente así Mola mucho, tío Le van a dar un valor Muy grande Al tema ese Del salto Que si no le hubieran puesto El doble objeto Nadie iría nunca por ahí Obviamente porque es más lento Se ve claramente Me gusta, me gusta Se celebra O sea que nada Pues ya estaría Esta es la reacción Para los de YouTube Ahora en Twitch Yo seguiré haciendo cosas aquí Pero para los de YouTube Nada, espero que os haya gustado Dejaos un like caso Suscribíos al canal Y ala Buenas noches ¡Suscríbete al canal!